¡Suscríbete! 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 ¿Vienes, Parco? ¿Y bien, señorita? No tenemos todo el día Sabía que era el día más importante de mi vida Que todo mi futuro se vería afectado por el resultado de ese día ¡Y estaba a punto de arruinarlo! Perdón por hacerles perder su tiempo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! Tienes un don muy especial. Creo que jamás había visto una unicornio con tu habilidad. Pero debes aprender a dominar esa habilidad con estudio. Twilight Sparkle, quiero nombrarte mi protegida personal aquí en la escuela. ¿Y bien? Una cosa más, Twilight. ¿Más? ¡Mi cutie, Mark! ¡Sí, sí, 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 sí! Sí, 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 nos da gusto. ¡Qué gusto por ti, Twilight! ¡Sí, guau! Vámonos de aquí mientras podamos. ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¿Te sientes bien? Mmm, sí. ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina